hola mis novatos amigos y seguidores de las distintas plataformas en redes sociales ya estamos acá en la inspección de sáname o caserío de sáname hace como tal el término donde se va a desarrollar el proyecto de cuidado y mantenimiento de fuentes hídricas más adelante hablaremos parte de la cultura de este pueblo de la cultura sus platos típicos sus tradiciones sus creencias también algunas paradigmas o costumbres de trabajo en la agricultura y también en su principal fuente económica que como tal es la bicultura la cría de aves lo que tiene que ver con pollo de engorde y gallina poneora entonces vamos a hacer lo posible a ver si sale un proyecto relacionado con la bicultura para transmitir un poco de las costumbres agropecuarias de esta región todo lo que tiene que ver con la bicultura y las diferentes variantes